Gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. Lo que quiero mostrarles a ustedes es cómo se aprobó la ley que crea esa dependencia poderosa que sería el DNI, que tendría la facultad de requerir, sin necesidad de tener la orden de un juez, información a instituciones públicas y privadas, a personas, a lo que yo quiera. Y hay varios aspectos, además de ese controvertido artículo número 11, que pusieron su cara durante la sesión de la Cámara de Diputados, lo miraron, pero dijeron, vamos a aprobar la ley posible. ¿Cómo que la ley posible? Queremos mostrarles a ustedes cómo fue que se hizo. Hasta ahora eso no se había visto. Yo me quedé con la duda porque veo todo ese debate y dije, ¿cómo fue que se aprobó? He buscado, he procurado, he obtenido todas las actas concernientes a este tema y también he visto todas las audiencias, los encuentros que se hicieron, las sesiones que se hicieron en la Cámara de Diputados. Por razones de tiempo, le presento solo una parte. Vamos a comenzar, señor director, a mostrarles algunos documentos que son previos a ese día de la aprobación. Hay un primer documento, es mostrándoles la fecha, el 12 de diciembre. Cuando, yo quiero que ustedes observen muy bien, y aquí iré de documento en documento. Si me le pueden quitar el título arriba un momento para que se pueda ver la fecha. O sea, el TRA arriba, o mover, sí, el TRA arriba completo, o mover el documento. Algo hay que hacer para que la gente pueda ver ese 2, exacto. 12 de diciembre del 2023, a las 3.38 de la tarde, le entregan el informe favorable con modificaciones a las iniciativas que eran 3. Había un proyecto de ley que regula la Dirección Nacional de Inteligencia. Había otro proyecto de ley que regula la Dirección Nacional de Inteligencia. Y había otro proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Inteligencia de la República Dominicana. Finalmente, lo que hicieron fue que unieron los tres. Y ahí está el informe con las modificaciones que introduce la Comisión de Fuerzas Armadas, que es la comisión que estudió la pieza. Si pasamos al siguiente documento, vamos a ver cómo estaba el artículo 11 en esas fechas. Estamos hablando del 12 de diciembre. Artículo 11. Ustedes lo están mirando ahí debajo con la modificación que ellos habían propuesto. Dice lo siguiente. Relaciones con otros organismos públicos y privados. Todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, previa autorización del juez o tribunal competente. Miren los rojos que se los pusieron. Previa autorización del juez o tribunal competente. Estarán obligadas a entregar a la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, todas las informaciones que ésta requiera, sobre las cuales se tengan datos o conocimientos relativas a las atribuciones señaladas en el artículo 9 de esta ley, para el cumplimiento de sus funciones de inteligencia y contrainteligencia, a los fines de salvaguardar la seguridad nacional. Ahí nos queda claro que el 12 de diciembre la Comisión está proponiendo cuáles son las reformas, cuáles son las partes que ellos aprobaban que se modificara en el artículo general. Vamos a pasar al otro punto, señor director. Al siguiente documento. Y quédense con los documentos uno a uno, por favor. Nos fuimos con el documento, hasta que yo les diga. Con el documento que es, este documento es, perdón, la fecha. Otra vez volvemos a lo mismo. Tienen que quitarle, para que se pueda ver, el 28 de diciembre. Este documento que les estoy mostrando a ustedes es del 28 de diciembre. ¿Qué documento es este? Esto es 4.43 PM cuando se lo entregan a la Cámara de Diputados, al presidente de la Cámara. Dice, informe favorable con modificaciones al texto aprobado en primera lectura, con informe proyecto de ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI. Es decir, que la Comisión había estudiado lo que se aprobó en primera lectura y lo manda ya el informe favorable para su debida aprobación. ¿Qué dice el artículo 11 en ese informe del día 28 de diciembre? Vamos a ver el siguiente texto, señor director. El artículo 11. Ahí tenemos el artículo 11. O sea, que ya no es el 12, sino el 11. Vuelven y machacan sobre el tema. Miren ustedes cómo queda integrado, ya no es terror. Dice, relaciones con otros organismos públicos y privados. Todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, previa autorización del juez o tribunal competente, estarán obligadas a entregar a la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, todas las informaciones que ésta requiera, sobre las cuales se tengan datos o conocimiento. Cha, 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 cha. Ahora, fíjense ustedes que en el artículo 11, en la línea 3, dice, con la autorización del juez o tribunal competente, lo dice ahí, el 28. ¿Qué pasa el 29? Cuando los diputados se reúnen, el presidente de la Comisión de Fuerzas Armadas, el señor Ramón Bueno, viene y le dice algo. Vengan conmigo para que nos vamos con bueno. Les voy a comentar. Ahí, ese día, de repente, dice el presidente de la Comisión de Fuerzas Armadas, que había analizado el texto, que lo presentaron primero, diciendo que era necesaria la orden de un juez. Que habían analizado el texto y que lo habían ratificado, diciendo en el informe favorable que era necesaria la orden de un juez. Dice lo que ustedes van a ver. Señor presidente de la Cámara, nosotros tenemos un cambio, un cambio de última hora, fue el mismo día de la aprobación cuando se presenta ese cambio que ni siquiera se leyó íntegramente en la sesión de la Cámara de Diputados. Yo quiero que ustedes observen qué fue lo que pasó. Vámonos con Ramón Bueno y vamos a dar seguimiento a ese artículo 11 en toda la sesión de ese día en la Cámara de Diputados. Ramón Bueno es diputado por el PRM, preside la Comisión de Fuerzas Armadas, y así que fue que habló ese día en torno a ese artículo y todo el conglomerado. Pero en ese momento es que dice que hay una modificación para el artículo. Como decía una vieja en mi pueblo, acechen, acechen cómo fue. Adelante, honorable diputado Ramón Antonio Bueno Patiño. Bien. Buenos días, presidente, colega diputado. Este proyecto tiene varios meses en la Comisión de Fuerzas Armadas. Hemos logrado hacer un amplio consenso con todos los partidos políticos. Hemos invitado a los organismos competentes que no han rendido por escrito su parecer. Nosotros, en el día de ayer, convocamos la Comisión y recibimos al colega Tobias Crepo, vocero de la Fuerza del Pueblo, donde él nos llevó cinco modificaciones a diferentes artículos y párrafos. La Comisión lo conoció y terminamos en una de las propuestas que él llevó nosotros modificando. Él estuvo de acuerdo. Hemos conversado con el PLD, el colega Epidio Báez, que tiene amplio conocimiento y ha ayudado bastante en la confesión del informe positivo a este proyecto. Nosotros, como Comisión, y el Pleno aprobó el informe en primera lectura, pero nosotros tenemos una modificación al texto y redacción del artículo 11. Hemos consensuado la redacción nueva de este artículo y lo vamos a depositar. Nosotros, la Comisión en pleno ha trabajado fuerte y duro en consensuar un proyecto de ley, una ley que es difícil por lo que ella envuelve. El Poder Ejecutivo mandó su informe, la Fuerza de Defensa, el Ministerio de Defensa, nos mandó por escrito sus pareceres, el DNI también mandó por escrito y el Ministerio Público a través del antilavado, mandó también su parecer. Nosotros pedimos, Presidente, que los colegas diputados votemos este informe positivo, pero antes nosotros vamos a proponer la modificación del artículo 11 y lo vamos a hacer llegar hasta allá, que dice de la manera siguiente. ¿Lo leemos por secretaría? Bien, lo depositamos y le pedimos a los colegas, a los voceros, que han participado muy de lleno en las discusiones de la Comisión para que evitan sus pareceres y nosotros pedimos el voto favorable a este informe positivo que elaboró la Comisión. Muchas gracias, Presidente. Muchísimas gracias, honorable diputado. Ustedes vieron lo que pasó, no se leyó, el texto del artículo 11 que se iba a modificar dice, nosotros tenemos aquí una modificación al artículo 11 y el Presidente de la Cámara dice, lo leemos por secretaría, por secretaría. Entonces empezaron los debates, nadie debatió el tema 11, del artículo 11. Hubo gente que habló sobre el rol del Estado, hubo gente que habló de otros aspectos, muy entendibles, de hecho le voy a poner algunos esta mañana, que yo creo que, por ejemplo, el aporte que hizo el diputado Tobías Crespo del partido Fuerza del Pueblo, es un buen aporte, lo que pasa es que solo le aceptaron una partecita de cinco cosas que él decía que tienen toda la lógica, solo le aceptaron una, aunque él se quedó feliz al final. Yo quiero que veamos eso, yo creo que es bueno mirar otras cosas. Pero ese artículo 11, que es el jaque mate, como dicen los jugadores de dominó, pasaron con ficha, pasaste con ficha, los de dominó y el jaque mate del ajedrez, que dijo el arzobispo de Santiago, que fue un jaque mate a los derechos de los ciudadanos, ¿por qué razón le retiraron esa partecita que decía? ¿Qué era con la orden de un juez competente por demás? No de cualquier juez, un juez competente. Bueno, pues ese fue el primer momento, cuando Bueno hace la referencia, no se lee, hubo muchas discusiones. Esa fue una parte de esa sesión que duró más de hora y media. Y ya casi al final, los diputados levantan la mano aprobando una modificación que no saben bien ni el texto que están modificando. Otra vez vuelvo a decirle como la señora, acechen como fue. Vean ustedes el momento de la votación con el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, que lo lee en parte y dice, esto se le ha puesto un poquito más. Claro, nadie preguntó qué era lo que se le quitaba. Veamos. Artículo 11 se plantea, el colega Ramón, esta modificación también fue más o menos consensuada, para que, donde el artículo 11 entrega de información todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, entonces se le añade, sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor personal, eso es lo que se le añade, y el artículo sigue diciendo, estarán obligadas a entregar a la Dirección Nacional de Inteligencia todas las informaciones que esta requiera relativas al artículo 9 para el cumplimiento de sus funciones de inteligencia y contrainteligencia a los fines de salvaguardar la seguridad nacional. Lo que se le añade es una garantía, para que sepan lo que estamos votando, constitucional, que señala nuestra Constitución, bajo cuáles criterios se protege, que la Constitución lo protege, la intimidad personal y el honor de las personas. Entonces, los que estén de acuerdo, pulsen sí, y los que no estén de acuerdo, pulsen no, por favor. A votación. En otra palabra, esta modificación da más garantía. Es Ramón bueno, pero fue consensuada. Los diputados pasaron con fiches ese día, estoy preguntándole a los diputados que estaban ahí, ¿no se estaban dando ustedes cuenta que quitaron el aspecto que obligaba al DNI a que pidiera la autorización de un juez competente? El presidente de la Cámara les dice, le estamos poniendo seguridad, le estamos añadiendo, pero en ningún momento nadie, 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 nadie dice qué es lo que le están quitando. Yo quiero que veamos el texto original, esa aprobación pasó. Vamos con los cuatro últimos documentos que le mandé, señor director. ¿Dónde está? ¿Cómo estaba redactado el texto, el artículo 11? Comenzamos, ¿cómo estaba redactado? Que es el informe final. Luego, ¿cómo quedó redactado en la ley que promulgó el presidente de la República? Comencemos con el primero. En el primero, dice básicamente, artículo 11, se crea el sistema nacional, no sé qué patatín, entonces dice, ese artículo tiene unas implicaciones. Miren ustedes cómo era que estaba. Dice, vuelvo al artículo, que las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, todas están obligadas a entregar la información que requieren tener y con la autorización de un juez o tribunal competente. O sea, estarán obligadas a entregar a esa dirección la documentación que pida con la autorización de un juez o tribunal competente. Eso lo decía. Entonces, lo que modificaron fue esa partecita. Vamos a ver, porque le añadimos seguridad, vamos a ver las seguridades que le añadieron. Vámonos, señor director, cómo quedó promulgado el texto del Poder Ejecutivo, artículo 11, el siguiente documento. Son cuatro que le mandé al final. El siguiente documento, así quedó, artículo 11, entrega de información. Todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, sin perjuicio de las formas legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y el qué sé yo qué personal, están obligadas. Ahí le pusieron una cosa que se dice, pero no indica nada. Sin perjuicio de la garantía. ¿Por qué había que quitarle lo del juez? O sea, pónganle lo del juez, que eso está más claro. No, no, no. Sin perjuicio de las garantías, qué sé yo cuánto. Por eso, las empresas telefónicas que saben de lo que hablan, se han opuesto. Y tienen mucha razón. Ellas nunca lo van a decir. Yo no tengo la fecha exacta en la que ese hecho se produjo. Pero en este país, a las empresas telefónicas, el DNI les requirió la posibilidad de tener una instalación dentro de su estructura para poder ellos monitorear llamadas sin necesidad de estar llevando órdenes de jueces. A la gente le molesta la orden de los jueces. A los organismos le molesta la orden de los jueces. Eso se presta a cualquier cosa. Eso se presta a cualquier cosa. Este es un país donde sin una orden de un juez, o mejor dicho, con una orden amañada, se intervino el teléfono de la vicepresidenta, la presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, la magistrada Miriam Hermano. Pusieron que era un delincuente. Aquí cualquiera pone en un teléfono, le pone 809 tal, 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 alias Caco Cuadrado. Y resulta que es el director del ISIN, o el director del OI, o Nuria Piera, lo que quiera. Le ponen así, así que se hace. Es así que se ha hecho siempre. Porque aquí en este país se intervinieron los teléfonos de la cúpula completa del PRM. A todos le pusieron un alias. Y eso ocurrió hace unos años en la provincia de Santo Domingo. Un fiscal estaba perfecto a costa como fiscal titular. Y uno de sus adjuntos hizo una cuestión solicitando la intervención para desmantelar una banda. Podía ser de patreros, de narcotraficantes o de ladrones, de lo que fuera. Lo cierto es que coincidió que cada teléfono de eso era de un dirigente del PRM. Su presidente, su secretario general, su jefe de tal. Todos se lo intervinieron. ¿Y por qué un partido que no es ese el que está en ese momento puede hacer eso? Entonces, en este país, en vez de dejar cancha abierta para la desprotección de los derechos fundamentales de la gente, para la desprotección de la documentación, para no obligar a periodistas, a instituciones públicas, privadas, a que estén a merced de la voluntad y del criterio del que manda en ese momento, la legislación tiene que ser clara y explícita en esa protección. ¿Qué necesidad había de retirar la orden de que el DNI, para requerir información de instituciones públicas o privadas, tenga que hacerlo con la orden de un juez? ¿Por qué había que hacerlo? Y cuando este debate comenzó, yo no vi en ninguna parte que eso alguna vez se contempló. Y uno dice, ¿por qué no lo contemplaron? No, no es que no lo contemplaron. Estaba contemplado. De hecho, lo aprobaron en su primera sesión. Lo que pasa es que lo retiraron. Y miren ustedes cómo lo retiraron así. Entonces, quiero que vean algo de lo que se dijo, porque yo creo que esta discusión también hay que ampliarla. Y me parece que Tobías Crespo, de la Fuerza del Pueblo, que es diputado, ofrece una perspectiva que ya que el gobierno ha dicho que se va a sentar para hablar sobre esta ley, que realmente no fue porque el gobierno no sabía, ni porque lo que estaban ahí no se daban cuenta, lo que estaban haciendo. Porque si usted tiene que colaborar en el juez y la retira, pues dígame usted, ¿de qué están buscando? Yo creo que hay gente del gobierno que se le olvida que en algún momento no serán gobiernos también. Y me parece que es muy pobre el papel que ha desempeñado la oposición, que dice, ay, ¿por qué esa gente con esa ley? Pero ustedes estaban ahí. Y comieron bola. Ese día comieron bola porque fue así que se modificó. Eso estaba contemplado, pero habían otros dos temas importantes. Me dijo, ah, alguien, o sea, andaban, tú sabes, como en el aire. Y uno no sabe, porque eso es bastante, hay muchos intereses, pero le entrega al DNI unas posibilidades inmensas. Y Tobías Crespo recoge otras preocupaciones. Él planteó cinco preocupaciones. En solo uno de los casos se modificó el artículo al que él hizo referencia. Vamos a verlo, señor director. El día de ayer estuvimos en la comisión que estuvo trabajando la unificación de estos tres proyectos de leyes y queremos que contenga, presidente, las observaciones que hicimos por lo complicado de un proyecto como este, y más en el momento que estamos, en el momento político. Nosotros habíamos sugerido a la comisión que los artículos 9.1 y 13.2, que se refieren a la fusión esterar del DNI y de sus directores respectivamente, al lado de la palabra actividad, debía incorporarse la expresión presumiblemente ilícita. Es decir, la expresión presumiblemente ilícita, porque se supone que ningún organismo de inteligencia debería contar con autorización legal para indagar sobre cualquier aspecto de la vida de un ciudadano que no implique una potencial violación a la ley. El texto debe enseñar al DNI a investigar hechos o actuaciones que riñan con el ordenamiento jurídico vigente y no cuestiones puramente personales, como son las opiniones políticas o la intimidad familiar. Esta observación fue descartada por la comisión, pero entendíamos que iba a mejorar el texto de la ley y a garantizar que el ordenamiento jurídico fuera cumplido. La segunda observación que hicimos fue en el artículo 9.13, que superlita a la voluntad del DNI su colaboración en una investigación penal que conduzca el Ministerio Público. Entendíamos, presidente, que debía corregirse el DNI o cualquier otra agencia de seguridad del Estado debe quedar obligado, debe quedar obligado a suministrar cualquier información que le sea requerida por el Ministerio Público en caso de una investigación criminal, no solamente de corrupción o de indelicadezas administrativas. La tercera recomendación que en el artículo 9.4 que faculta al DNI a contrarrestar cualquier atentado a la seguridad nacional, ese vocablo utilizado desborda la naturaleza de un organismo de inteligencia o de contrainteligencia destinado a levantar, sistematizar y analizar información. El DNI no es una agencia que desarrolla operaciones en el terreno o que use la fuerza para alcanzar sus propósitos. Es un organismo de inteligencia, conforme al espíritu del mismo proyecto. Por lo tanto, al inicio del texto debe señirse que en combinación con la demás agencia de seguridad del Estado contrarrestar, porque ningún agente del DNI actúa para permitir que una situación de ilícito sea resuelta. Ahí actúa la policía, el Ministerio de Defensa, el Ministerio Público, o cualquier agencia que tenga que ver, por ejemplo, migración, si hay una información de alguien que va a entrar o va a salir del país. Pero no son los agentes del DNI que operativizan o contrarrestan acciones específicas. Y aquí le estamos dando un mandato que desborda su competencia. Esa recomendación también fue rechazada. En la cuarta recomendación, que en el apartado destinado a las sanciones penales debería colocarse una agravante para la divulgación o uso indebido de información recogida por los agentes del DNI por parte de funcionarios públicos con fines políticos y personales. Con fines políticos y personales. Esa agravante tampoco fue tomada en cuenta entre las tres sanciones que tiene el proyecto. Finalmente, la última recomendación que sí fue tomada en cuenta, la quinta, es que se consagre una infracción penal dirigida a quienes destruyan, oculten o alteren los informes y demás documentos contentivos de información que levanta el DNI, los cuales deben preservarse en el archivo. Esta sí fue incluida, la única de las cinco recomendaciones. Y en el caso específico de nosotros, agradecemos la apertura de la comisión que estuvo trabajando con estos proyectos de ley y que esperamos, como bien dice Lourdes Cerruye, que no hay leyes perfectas, sino leyes posibles, que esta herramienta verdaderamente sirva a los objetivos que los proponentes están procurando con este tipo de iniciativas y que sirva para mejorar la inteligencia, la contrainteligencia y que no se desborden las facultades o atribuciones de un órgano tan importante como este en beneficio del país. Me parece que lo que dijo Tobías Crespo es muy sensato, ustedes lo escucharon. Ahora, de las cinco aseveraciones que él hizo, que son atendibles y que creo que hay que ampliar la mirada, salir del artículo 11, y él ayuda con esos otros cuatro elementos, porque no hay razón para que nosotros, ¡ay, porque es la ley posible! O sea, usted tiene ahí sobre la mesa, carnes, usted tiene arroz, usted tiene habichuelas, y usted tiene batata con gorgo, y usted dice, ah, no, yo, o con piogán, que es lo que le cae a la batata. Lo posible ahora mismo es esta batata con piogán, teniendo el arroz y la carne, cocina el arroz y la carne, ¿cuál es el problema? Usted lo tiene, es usted que lo dirige. ¿Quién le está impidiendo? ¿Quién es que le pone la camisa de fuerza para que nos den una ley cargada de piogán o de gorgo? O sea, ¿quién dijo que nosotros tenemos que conformarnos con lo más mediocre? ¿Por qué razón no se puede hacer una buena ley? ¿Cuál es el problema de hacer una ley que respete los derechos ciudadanos? ¿Cuál es la razón de hacer una ley que no le obliga al DNI a entregar las informaciones al Ministerio Público? ¿Cuál es el motivo por el cual tenemos que conformarnos con una ley que dice que esa dependencia puede hacer investigaciones sobre una actividad y no calificar la actividad ilícita? ¿No saben acaso que puede existir la posibilidad de investigar cualquier tipo de actividad, incluyendo las políticas o las empresariales? Tiene que demostrar y tiene que partir de la base de que la actividad ilícita no le pueden dar ese poder. Eso no es una cosa que en cualquier Estado se regula, más en el nuestro tanta corrupción. ¿A quién le cabe en la cabeza eso? Cuando usted ve los puntos que le está poniendo y al final dice, bueno, felicidad, no tenemos la ley posible, renuncia a cuatro. El artículo 11, por supuesto, nadie lo cita porque nadie se está dando cuenta de que le están dando jaque mate. O sea, el artículo 11, la modificación, no, le hemos puesto. Pero nunca se leyó, que es lo normal, dice, el artículo tal y tal. Yo escucho y veo muchas sesiones de la Cámara de Diputados y cuando se modifica un texto dicen, el texto original dice, pililín, 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 a veces tú te cansas de oír. Entonces dice, ahora en vez de decir pililín, dirilá la la la, te lo ponen así, pero ahí no se puso, ahí dice, dirilá la la la, y le estamos agregando. No dice, en ningún momento le estamos quitando. Otro que habló, y entonces es para que veamos todos los partidos, fue el Pidio Baez, que es del Partido de la Liberación Dominicana, que también ha dicho que, bueno, en ese momento el Pidio también pasó con ficha. Vamos a ver lo que él dijo, muy importante lo que dijo, creo que fue conceptuoso, se tenía criterio en la relevancia de la ley, pero del artículo 11, nananina. Vamos con él. El proyecto en debate es una pieza sumamente importante, sumamente trascendente para mejorar lo que es la seguridad del Estado. Con este proyecto se transforma el Departamento Nacional de Inteligencia DNI y se crea la Dirección Nacional de Inteligencia. ¿Cuáles funciones tendrá la nueva institución coordinar la nueva institución coordinar las agencias del Estado que tienen que ver con temas militares, con temas policiales, con el tema de la Dirección Nacional de Control de Drogas? Lo que se busca es coordinar las distintas agencias para que cuando una agencia tenga información no se la guarde. Con esta nueva institución se evita el protagonismo de las distintas instituciones policiales y militares. Subiremos completa en nuestras transmisiones digitales lo que pasó ese día en la sesión donde fue aprobada esa modificación. Básicamente, el PIDOBA se refiere al contexto global de la ley, su importancia, su relevancia, su nivel de poner límites. No entra en ningún momento al artículo 11, refiere a otros aspectos y dice que está de acuerdo. Todos estuvieron de acuerdo con lo que se había hecho, no advirtieron porque es verdad que no se leyó literalmente ese cambio y ya ustedes ven el resultado. Yo debo decir que se había dicho que los miembros de la comisión habían consensuado. Tengo las dos páginas firmadas de ese último documento de la comisión donde están los nombres de los comisionados porque hay un ciudadano que me pidió saber los nombres de la comisión de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados que al final es la que hace la propuesta. Tenemos esas dos páginas, señor director, con las firmas de cada uno de los miembros. Ahí está el presidente Ramón Antonio Bueno Patiño, luego está Miguel Ángel de los Santos Figueroa, vicepresidente, Carlos Sánchez Quesada, miembro, Franklin Ramírez de los Santos, que no firmó, miembro, Lourdes, Josefina Ibar Dionisio, que también habló en ese día, secretaria. Vamos con la siguiente página para que ustedes vean. Rafael Porfirio Mañón Alcántara, miembro, Juan José Rojas Franco, miembro, Manuel Elpidio Báez, que es miembro, y José Miguel Cabrera, también miembro, todos firmantes, Cabrera veo que no firma, Rosa Hilda Castro Díaz, que es parte también, Nicolás Tolentino López Mercado, que está en su firma, y Rafael Antonio Abel, Lora Isauri Antonio Mota Ramírez. Entonces, lo que dice, o sea, que se depositó y que ahora vamos a requerir por la ley de libre acceso que nos digan, nos den ese documento consensuado del artículo 11, léanlo por secretaría, debería aparecer firmado quienes, pero dicen que fue consensuado por esta gente, o sea, por los miembros de la comisión. Ahí tienen, estos son los miembros de la comisión, hay de todos los partidos, y al final todos estuvieron de acuerdo. Y esa ley, como dice el arzobispo de Santiago, es el jaque mate a los derechos fundamentales de la gente. Obliga, incluso a su pena de cárcel, que usted tiene que entregarle al DNI la información que ellos requieran, si ellos entienden que eso va en beneficio de la seguridad del Estado, que la pueden poner en cualquier caso, pueden ir a una telefónica, pueden ir a un medio, pueden hacer lo que quieran. Porque en ningún caso algo tan básico, algo tan clave, algo tan delicado, pasa por regularlo a un juez. Y aquí todo lo contrario, lo decía la magistrada Miriam Irmán. Cuando a la magistrada Miriam Irmán le intervinieron su teléfono diciendo que era un delincuente vinculado a un caso de drogas, que no sé cuánto, pero era ella, y se sabía que era ella porque el WhatsApp de ella tenía incluso en ese momento su fotografía. Cuando a ella le hacen eso, ¿qué dijo la magistrada? Dijo, el Poder Judicial debería poner normas y pautas claras para que cuando se le solicite intervenir un teléfono pueda asegurarse que efectivamente es el teléfono que se le está requiriendo. Nosotros deberíamos encaminarnos a mejorar el sistema de escucha, no a legalizar este sistema así de ese modo. Así que yo no creo que este jaque mate se mantenga. Hay mucha gente que se ha escandalizado y de verdad, yo que no sé si los empresarios, el que tiene más que perder, se está dando cuenta de lo que eso puede significar. Esa discrecionalidad para la dirección de investigaciones del DNI, ¿qué ha hecho uso? El mismo doctor López Fernández lo dijo alguna vez, que se cansaba de leer los informes de inteligencia porque era un chivateo sobre vida privada de la gente. Entonces, el mismo Tobías está proponiendo si lo usan de forma personal o si lo usan con fines políticos, que eso sea un agravante. Se lo cortaron, ¿por qué? Yo no entiendo de que tengamos que conformarnos con comer batata con piogán, pudiendo otra comida. No, este pueblo no se lo merece y puede ser mejor. Que no digan, como se repitió muchas veces ahí, que esa era la ley posible. No, mejor no aprueben ninguna, porque esa ley evidentemente conculca derechos fundamentales de la gente, pone en un grave riesgo por la discrecionalidad que otorga un sector, que este sector que lo aprueba hoy no está mirando el mañana. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos quiero hablarles de algo que planteé aquí hace un año. Hace un año presentamos cómo morían las abejas. Entonces decíamos que las abejas morían por los insecticidas que se usaban en este país y que eso era un aviso. Luego tenemos graves a niños, sobre todo en San Francisco de Macorís y hoy tenemos una tragedia. ¿Hay que esperar una tragedia para regular algo como el uso de insecticidas, pesticidas y demás en la República Dominicana? Esa es la pregunta. Vamos a la pausa, regresamos con este tema. Si deseas transmitir tu evento vía redes sociales, ya sea por YouTube, Facebook, Instagram, grabación de entrevistas, eventos comerciales y circuito cerrado, Marte Media es tu solución. Tenemos equipos de alta tecnología y los más competitivos del mercado. Para más información cotiza nuestros servicios al 829-883-9966. Marte Media es tu solución. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!